Hay un tierno mensaje publicado en la cuenta del Instagram de José Julián, hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón, el cual está conmoviendo al mundo por la ternura que despide cada palabra, ya que está dedicado a su padre, el cual dice Papito, te amo con toda mi alma, fuiste un papá ejemplar, muy amoroso, y me dedicaste el tiempo que te fue posible. Te voy a extrañar muchísimo papi, te amo por siempre. El que fuera el único hijo de la actriz y cantante Maribel Guardia y del fallecido cantautor Joan Sebastián, se convirtió en papá a los 22 años de edad, recién cumplidos, y es que la llegada de su primogénito fue considerada como el mejor regalo de cumpleaños, ya que ambos festejaban el día 2 de mayo sus onomásticos. En la publicación del chiquitín de 5 años, también hay un tierno video en el que aparece Julián junto a su hijo, celebrando que ganó una presea a la par de que le da una lección de vida. ¿A quién le dieron una medalla por ser el campeón? A mí. Porque jugó muy bien todos los juegos y ganó siempre, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que te divertiste, no era tan importante ganar, ¿verdad? Te amo a mi. Te amo a mi. Además, hay nueve fotos más, en las que aparece padre e hijo viendo una película, jugando con peluches, tocando la guitarra, abrazados, nadando, compartiendo una de las pasiones heredadas por la dinastía Figueroa, montando a caballo al chiquitín, se le ve en poni junto a su papá, mientras disfrutan en un soleado día de campo. Hasta el momento, José Julián suma más de 65 mil seguidores. Este post, en menos de una hora, sumó más de 10 mil likes, acompañados por enternecedores mensajes, llenos de amor para el pequeño. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. ¡Suscríbete al canal!